El fotógrafo español Manu Bravo ha sido uno de los galardonados con el premio Pulitzer de Fotografía 2013. La sensación un poco es que para mí me ha llegado un poco pronto, por no decir bastante. Es decir, en el fondo yo soy un pinín, llevo dos años trabajando en un modo tan profesional en este campo de la fotografía y yo pienso que igual es algo que tiene que culminar una carrera y yo considero que la mía está empezando. Puede ser un poco lastre también si lo miras así, pero chica, qué sé yo. Prefería el gordo. Claro, tú quieres ser un buen fotógrafo, tú quieres hacerte famoso, por ejemplo, empiezas así, empieza así, no se empieza con el corazón del todo. Pero esto a lo largo de años te mina y si verdaderamente no estás con el corazón no aguantarás. Y uno no deja nunca de plantearse que está ganándose una vida, que está haciéndose un nombre, labrándose una profesión, un futuro a costa de que haya un crío muriéndose delante de ti. Si ir más lejos, ahora en Colombia, cuando mataron a Benjamín, la familia me pidió que fotografiara lo que había pasado. Todo el entierro, el entierro, y ellos lo veían como una forma de que la muerte de su hijo no quedara como en el olvido. Y yo en paralelo me estaba dando cuenta de que se estaban haciendo unas expectativas que no eran reales. No, yo obviamente les dije la verdad, les dije, mirad, yo no, por mucho que fotografíe lo que ha ocurrido aquí, no van a cambiar las cosas. ¿Cómo tratas a esas personas para que, para que por lo menos, por lo menos que no seas un mentiroso ni un cabrón, me entiendes? Quiero decir, por lo menos diles las cosas a la cara, y es una de esas cosas que ahora mismo me planteo, ¿por qué es lo único que me va a salvar? No creas que voy a salvar tu vida, no creas que van a venir aquí las Naciones Unidas en un helicóptero y os van a sacar a todos, no creas que os van a mandar refuerzos los yanquis contra Bashar al-Assad, o sea, no, no, yo estoy aquí, voy a hacer la foto, igual alguien la ve y quiere cambiar las cosas, pero lo único que voy a cambiar ahora mismo es mi vida, no voy a cambiar ni la tuya. Pretender cambiar la situación con uno solo, con una fotografía y tal, es un poco naif. Para no caer en el desaliento de la profesión hay que tener una visión un poco más global y saber, en cierta manera, que nuestro trabajo no es fundamental, que no vamos a cambiar de forma drástica la situación. Yo creo que, teniendo esta visión global, yo creo que no desfalleces. Fernando Molés para mí es el freelance y luego un tío implicado, es decir, lo que está haciendo ahora en Sierra Leona, todo ese proyecto que ganó también un premio World for, todo es un trabajo tremendo. Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo, que salió de una guerra civil de 10 años, en la que hay una gran cantidad de menores viviendo en las calles, fruto de la guerra, de que sus padres murieron. Hacía muchos años que no había estado en África, y me resultaba un poco difícil manejarme, una realidad africana, y más entrando en una cárcel, una cárcel en la que hay 1.300 presos, y la que tú eres un blanquito que llega allí con una cámara. Cuando llego allí y veo toda esta situación, digo, joder, a mí me van a enganchar aquí, me van a poner una navaja, porque hay un descontrol total de lo que pasa dentro de la cárcel, y van a decir, oye, me sacáis aquí y corto el cuello a este. Viendo la situación que hay, sobre todo de enfermedades que hay allí, quise trabajar con ellos y ayudarles en lo que podía, siendo enfermero, intentando paliar algunas de las enfermedades que ellos tenían. Entonces, se creó una relación buena con los presos. No sabía que me iba a impactar, o sea, que no iba a ir allí, iba a hacer el trabajo, y lo iba a llevar a un periódico, y Santa es Pascua. Bueno, tienes que hablar sobre esta situación y llevarla, publicarla, lo máximo que puedas, para ver ya otros estamentos que tienen más poder que tú, que puedan intervenir. Como esto no ha pasado, yo tenía una especie de compromiso, sobre todo compromiso con los chavales que yo he fotografiado, que yo he trabajado, y entonces creé una ONG o un programa que localizara a estos chavales que habían estado en la cárcel e intentar ayudarles en la reinserción social a través de la educación o de encontrarles un trabajo. Y ahora tenemos una casa, Afri-Minor África, tiene una casa donde los chavales pueden... encontrar un alojamiento, encontrar comida, tres comidas al día, y comer una dieta variada. Esto es... De que esto es mucho. Y bueno, y pueden estudiar, y luego también hemos podido encontrar trabajo para algunos de ellos, ¿no? Lo que yo quiero contar es que existe la posibilidad de cambiar, de que ellos puedan tener una reinserción social, cambiar de vida, y ser una persona más dentro de la sociedad, que es lo que ellos quieren, ¿no? En este momento quiero contar...